¡Suscríbete al canal! No sé cuántos partidos con este equipo, o sea, he practicado, me he entrenado y la verdad que se las ha comido, se ha comido unas cuantas, pero bueno, yo confío que en el partido oficial de Cámbiame se las saque y si no, pues le voy a tener que cortar los huevos. Así que chavales, vamos allá, buscamos rival y le damos. Por cierto, gran gesto de EA Sports con lo sucedido con el Chapecoense, que nos ha regalado a todos los usuarios de FIFA las equipaciones y el escudo del Chapecoense. Así que bueno, en este episodio de Cámbiame, quiero ir con las equipaciones del Chapecoense, o bueno, tener un gesto hacia ellos. Vamos allá. Tenemos rival, tenemos rival. Rial, digo yo, rival. Pero un quesito, este quesito me va a dar la suerte. Venga, va. Bootland. Me cago en la puta. Me cago en Bootland, tío. ¡Eh, que ya va! Vamos ahí. Chuta, la chica, esa es la chica. Vamos, Hígalo. Vamos, Hígalo. Vamos, Hígalo. ¡Hasta adentro! Hígalo, Hígalo. ¡Hígalo, gol! ¡Metemos gol! Gol. Y gol. Hígalo, gol. Hígalo más gol. Y gol. Y ahí está. Metemos el 1 hacia el marcador. Minuto 14, 15. Y esto va bien. Esto va bien. Vamos allá. Vamos a por otro rápidamente. Vamos ahí. Vamos ahí, Hígalo. Vamos, Hígalo. Vamos, Hígalo. Hasta adentro, hasta adentro, Hígalo. Mira, mira, el pasecito, el pasecito. ¡Ay, ay, ay, ay! El pasecito. ¡Eh! ¡No! ¡Eh! Vamos. ¡Métela, métela! ¡Me cagula! ¿Por qué no está jugando ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Métela! ¡No! ¡Hígalo, puto Woodland, tío! ¡Joder! ¡Hígalo! ¡Hígalo! Pero... ¡Hígalo! 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 ¡Vamos ahí! ¡Ah! ¡Eh! Pero... ¿Qué coño pasa, tío? A ver... ¿Qué está pasando aquí? O sea... ¡Bootland! ¿Puedes coger el balón, por favor? Te lo agradecería. ¡Ya está! ¡Se ha quedado bugueado! ¡Es que esto no me puede estar pasando a mí, tío! ¡Este no me puede estar pasando a mí, tío! ¡Es que de todo me tiene que... ¡Todo me tiene que pasar a mí, tío! ¡Todo me tiene que pasar a mí! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ahora qué hacemos! ¡Nos matamos! ¡Por fin! ¡Joder! Me había asustado, me había asustado. Me pensaba que iba a pasar todo el partido. Ahí, el bootland... ¡Gol! ¡Ya era hora! ¡Vámonos! ¡El 2 a 0! Y el tío, no sé... ¿Habrá ido a hacer la comida o algo? Yo no sé qué es lo que hace. Hablando de hacerme la comida. Voy a hacerme la comida. Unos momentos después... Aún no está, tío. Sí que tardaste en hacerse la comida. Por cierto, me estoy haciendo la comida. Porque ya que el tío no está jugando, pues voy aprovechando, voy jugando, voy haciendo la comida. Voy jugando, voy comiendo. Así que... A ver si meto otro gol y ya, pues... Fenequitamos, ¿no? Por así decirlo. Palo, tío. Mucho, mucho más tarde. Cuidado que esto lo voy a comer, ¿no? O sea... Quiero meter con el portero, ya que estamos. ¿No? Buena idea, ¿no? No, no, no. No he dicho no. No sé cuánto pepe. A ver. O'Blaz. ¿Tú qué eres churdo? O'Blaz. Yo creo que sí. ¡Pues tomagorazo! ¡Metemos golitos con Jan O'Blaz! Se llama Jan, ¿no? No lo sé. Pero bueno, mirad. Qué definición. Definición brutal. Me sabe mal que... Que nos haya tocado un rival que no juegue. Pero es que no puedo hacer nada. O sea, además es que no tengo casi tiempo. Para grabarlo me toca un rival que no está jugando. Ahora me tengo que ir. Y a saber cuando vuelvo. Porque esta semana tengo exámenes. Final del partido. Bueno. Pues... Es lo que hay. O sea... Ha sido meterle el primer gol y ha dejado el mando. O sea... No me entiendo. Pero bueno. Tampoco es culpa mía. Soy así de bueno y es lo que hay, ¿no? Así que chavales. Nos toca hacer de nuevo la mejor mejora. O sea, no la estamos sacando en este cambio. O sea, no me conozco. O sea... Soy bueno y todo. Así que bueno. Vamos a abrir el sobre y a ver qué es lo que toca. Esperemos que sea algo bueno. Y vamos allá. Venga. Ojo brillante. Ojo brillante. Mira. Este está... ¿Es de la Premier? No sé si está en la Premier o estos bajaron. Ojalá sea de la Premier. Ojalá sea de la Premier. No, tío. Bajaron. Es de la segunda. Pero mirad. Nos ha tocado unos bastantes, bastantes... Bastantes jugadores. Así que bueno. No está nada mal el sobre. Este nos da química. Nos daría Perfect Link con el lateral izquierdo. Así que bueno. No está nada mal. No está nada mal. Por cierto. También podemos hacer cambios. Podemos hacer truques con los demás youtubers. Que yo de momento creo que no los necesito. Pero igual. Sí que doy a cambiar a otros jugadores. Para que ellos pues mejoren su equipo y tal. Pero bueno. Nos los metemos en la plantilla. Y vamos con las opciones del episodio de hoy. No sé dónde están las gafas. Bueno chavales. Pues en el episodio de hoy. Tercero episodio de Cámbiame. Os voy a dar las cuatro opciones. Porque son cuatro. No son ni cinco ni tres. Son cuatro. Y bueno. Primera opción. Os doy a Sturridge. Mejoraríamos delantero centro. Que la verdad que Sturridge es muy bueno. Ahora mismo está a 47.000 monedas. En este episodio ya sabéis que nos podemos gastar hasta 50.000. Así que bueno. 47.500 monedas cuesta Sturridge. Segunda opción. Os doy a Gundogan. 40.750 monedas. Está ahora mismo. No sé si el domingo cuando estéis viendo este vídeo habrá subido. Habrá bajado. Pero bueno. Aproximadamente cuesta eso. No supera las 50.000. Gundogan. Segunda opción. Tercera opción. Bardi. Otro chetado. 36.000 monedas. También nos daría química. O sea. Todos nos dan química. Yo quiero química. Y que sean buenos. Que estén chetados. Así que. Bardi. Tercera opción. Y cuarta opción. Esta no sería muy bien. Para la defensa. Que es Diego Godín. 25.000 monedas. Y nos quedaría una defensa ya brutal. Así que sería brutal. Defensa del Atlético de Madrid. Así que lo dejo en vuestras manos chavales. En primera línea. De la descripción. Vais a tener el link. Para votar en Twitter. La. La votación. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Tenéis en la descripción. También todos los participantes. De Cámbiame. No lo veis. En pasaros. Suscribiros. Reventar el botón de like. Y apoyar la serie. El torneo. Cámbiame. Y nos vemos. Próximamente en el canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!